Hola a todos, hoy estamos en otro Rinku Talks, hoy tenemos a Adam Martín. Hola Adam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno Adam, para empezar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué rol desempeñas? ¿Dónde trabajas? Cuéntanos un poco más sobre ti. Mira, yo soy desarrollador web desde hace seis años, yo me dedico especialmente a desarrollo en WordPress, de páginas web de todo tipo, y también se hace un poco de javascript, todo necesario, algún componente real. Y nada, llevo seis años trabajando en este campo de desarrollo y cada día aprendiendo y haciendo más cosas. Hago un par de cosillas más, aparte de desarrollo dentro de la empresa, pero principalmente enfocado al desarrollo web. Para la gente que no sabe qué es lo que es esto de desarrollo web, explícanos por un lado qué es el desarrollo web y por otro lado qué es esto de ser experto en WordPress. Bueno, el desarrollo web, cualquier persona que utilice internet, tanto en el móvil como en el escritorio, cuando tú abres algún navegador web, pues verás lo que es una página web, ¿vale? Pues hay una persona que se encarga de desarrollar esa página web, tanto cómo se ve, cómo funciona, qué funcionalidades tiene y también cómo se comunica, tanto con el usuario como con la base de datos de un servidor para saber qué se muestra y qué no se muestra, ¿vale? Y ser especialista en WordPress es básicamente saber hacer páginas web en WordPress. WordPress es un CMS, un gestor de contenido muy extendido por el mundo, casi un 43% y hasta un 45% al final de año, seguramente en 2023 se llegue, de que lo utiliza todo el mundo. Estamos hablando de un gestor de contenido que hay ahora mismo casi 853 millones de páginas web hechas en WordPress. Y ser especialista en esto, pues tú dentro de WordPress puedes instalar lo que sería cómo se ve o cómo funciona y tú te encargas de desarrollar, pues eso, cómo se ve, crear nuevas funcionalidades y otros tipos de apartados que según necesita un cliente o un proyecto. ¿Cuándo y cómo te das cuenta de que lo que te gusta es el desarrollo web y decides dedicarte a esta disciplina? Pues para mí son dos puntos principales que están muy alejados de NC, porque el primero fue mientras que estaba estudiando la carrera de informática, yo vi como un compañero estaba haciendo en Drupal, una tienda online, donde él estaba, no tenía conocimiento, pero sabía hacer la página web y estaba toqueteando lo que sería el código CSS, que el código CSS es cómo se ve de bonita la web, cómo se ve todo estructurado, ¿vale? Y él estaba ahí trasteando y viendo cómo tocaba los códigos y demás, todo eso, y yo estaba detrás, en el que yo era un niño chico viendo qué estaba haciendo. Y ahí ya me planteé en un momento de qué es el desarrollo web, porque yo no sabía, no sabía qué se podía hacer o cómo funcionaba, ¿vale? Entonces eso fue mi primer punto de partida en el pensar en el que a lo mejor una página web es una herramienta o un sistema con el que poder tú realizar funciones sin necesitar que sea un software compilado o con muchas más funciones y demás, sino que a lo mejor es una pieza que puede serte de utilidad. Y el último punto, el segundo punto cuando llegué, fue cuando ya salí de la carrera y entré a hacer un ciclo de administración del sistema informático en red, en el que ya empecé a tocar un poco de desarrollo web, porque durante la carrera no tuve la oportunidad de tocar ni de ponerme a pensar en hacerlo. Entonces cuando llegué a ese punto me dieron ciertas lecciones, ciertos aprendizajes mínimos, y también había asignaturas sobre el desarrollo, y ahí empecé yo a surfear por la hora de desarrollo, básicamente. Entonces ahí ya fue una cuesta abajo porque empecé a hacer mis pequeñas herramientas chiquititas, y empecé a desarrollar, también hice las prácticas en una empresa que se dedicaba al desarrollo web, y yo empecé ya a decir, esto es lo que me gusta, porque a mí siempre me ha gustado dedicarme a algo de informática, y esto es de verdad lo que sí quería hacer. Bueno, entonces dejaste la universidad, digamos, y te metiste en un ciclo. ¿Qué ventajas le viste en ese cambio, no? ¿Qué comparaciones hay con la universidad y con el ciclo? Yo salí huyendo un poco de la universidad porque no me gustaba cómo se hacían las cosas. Yo entiendo que las universidades son un poco más difíciles, son otro tipo de ventajas que puedes tener a lo mejor en tu instituto y demás, yo entiendo que son muy diferentes. Pero muchas de las cosas eran de que si yo estoy en una carrera de informática, a mí me decían que las cosas eran porque sí. Y eso yo nunca, no soy capaz de comprender las cosas porque sí. A mí me tenía que decir una lógica, me tenía que decir por qué funcionan las cosas. Y muchas veces era contestación de profesores diciendo, es que esto tendrías que saberlo ya. Digo, yo estoy entrando en una carrera técnica en la que estoy haciendo mi primer paso, es imposible que yo sepa antes de lo que estamos viendo. Que yo sí podría irme a mi casa, me podría leer todo el temario de todo el año, y yo ya sí entendería un poco ciertas cosas. Pero muchas veces, pues, esa lejanía que tiene con los alumnos la carrera, o que no es 100% lo más novedoso, o porque no te quieren necesitar forzar todo el temario, ese tiempo que tiene exacto, porque muchas veces es temario a la carrera. Tienes que darlo todo y da igual lo que ha aprendido el alumno. Pues cuando hice ese paso a lo que sería esta formación profesional, sí estaba viendo cosas relacionadas, pero estaban ya un poco con tranquilidad. Se daban las cosas con tranquilidad, las aprendías, te daba tiempo a asimilarlas, y no era un porque sí, sino porque esto es por esto, esto hay que hacerlo así. Entonces, yo ese cambio lo agradecí, y básicamente se lo recomiendo a todo el mundo que quiera dedicarse a una carrera de informática. Porque muchas veces pasas de bachiller o de algún instituto, y te vas a la universidad, y no hay un paso intermedio. Entonces, a lo mejor tú no sabes si tu futuro va a estar dentro de esa informática. Entonces, yo siempre recomendaré, dado que yo lo he vivido, que alguien haga, a lo mejor, un ciclo medio, un ciclo superior, de formación profesional, de lo que sea. Pero que pruebes ese mundo antes de saltar a algo grande. No estás perdiendo dos años de tu vida, sino que estás probando a ver que funciona. Ni tienes que hacer, por ejemplo, nosotros, yo por lo menos, que soy de un pueblo, que no vivo en una gran ciudad, yo tuve que hacer un desplazamiento, tuve que sacrificar dinero, tener que invertir en mi futuro. A lo mejor un ciclo que está más cercano, pues es una forma de probar, y si te viene bien y te gusta, pues piensa que si te metes en una carrera, hay asignaturas que a lo mejor te quitas de la carrera con ese ciclo. Y ya sabes a qué te quiere orientar y cuál es el futuro al que de verdad te quiere dedicar. Sí, yo creo también que el hecho de estar en un ciclo te permite que en el primer año saber si es lo que quieres o si es lo que no quieres. Y mucha gente piensa, no, es que voy a perder un año de tu vida. No, vas a ganar un año de tu vida porque de esta manera solamente has necesitado un año para saber qué es lo que no quieres en tu vida laboral. Hay muchas personas que están cuatro años en la carrera, el último es cuando empiezan a dar más cosas prácticas y dicen, ay, pero es que yo quería lo práctico, llego a lo práctico y lo práctico no me gusta. Termino la carrera y vuelvo a un ciclo para hacer la parte práctica, para ver cómo funciona en el mundo laboral, que no tiene nada que ver la parte teórica con la parte práctica en el mundo laboral, y ya de ahí salto a lo que es el primer trabajo. Cuando saliste del ciclo, ¿cómo fue el proceso de conseguir tu trabajo? O sea, ¿cómo pasaste del punto A, que es saliste del ciclo? Si no me equivoco, ¿qué ciclo hiciste? Asir, Administración Informal. Desde que terminaste Asir hasta que conseguiste tu primer trabajo como desarrollador web. Pues la verdad es que estuve conectado a la empresa a la que iba a ir, básicamente porque conocía al jefe de la zona y teníamos una buena relación. Es decir, compartíamos que nos gustaba el desarrollo, nos gustaba la tecnología y demás, y gracias a él, pues, invitaba a charlas, a este tipo de podcast, por ejemplo. No a un podcast como tal, sino a charlas que se dan gratuitas para aprender cosas de desarrollo, de tecnología, y él siempre ponía el coche y yo siempre quería poner la ganada a aprender. Entonces, nos hicimos una especie de unión ahí, y él confió para decir de hacer las prácticas con él. Entonces, fue un paso que yo no he vivido lo que es estar parado después del ese, sino que fue hacer las prácticas en ese sitio, y, vamos, los días que quedaban para terminar el mes, al día uno ya estaba contratado, y, vamos, llevo desde ese en esa empresa ya casi seis años. ¿Eso de que se habla en internet de que en el desarrollo o en el sector tecnológico no hay paro, ¿crees que es verdad? No hay paro. Puede haber gente en paro. Eso lo entiendo perfectamente. Porque yo entiendo de que hay muchas empresas de desarrollo, hay muchas empresas que buscan desarrolladores, o a lo mejor no buscan desarrolladores, sino buscan gente que sepa administrar sitios web, que muchas veces buscan desarrolladores y no son el puesto exacto. Pero yo entiendo que haya gente que sí pueda estar en paro en desarrollo, porque a lo mejor no ha puesto en su empeño de aprender las nuevas tecnologías, o aprender muy buenas prácticas, o saber desarrollar cosas nuevas, o no sacrificarse para estar en un puesto. Que hay paro, seguramente haya, mínimo, porque hay muchísimas empresas de desarrollo, y prácticamente todo el mundo necesita estar en internet. Tú, si tienes una marca, o tienes una empresa, o incluso una misma persona que quiera presentarse como persona, puedes utilizar una página web, una tienda online, un portfolio para un fotógrafo. Hay paro, pero no a una gran cantidad. Siempre hay trabajo y siempre puede haber en algún punto de alguna empresa en la que tú puedas desarrollarte a ti mismo como persona y aprender cómo hacer ese código, o ser desarrollado de ese estilo para entrar en una empresa. Lo importante es moverse y buscar. No decir, es que esta empresa a lo mejor no es exactamente lo que yo quiero. Bueno, a lo mejor busca una empresa que te coincida a lo mejor un 80%, 70%, y ver cómo evoluciona. Y lo poco que puedas entrar en esa empresa, seguramente aprendas algo, que luego en otra empresa siguiente a lo mejor te viene bien. Lo importante es no pararse. Seguir formándose y buscar la empresa que a ti te interese. Y llevas seis años en la misma empresa. ¿Qué haces en tu día a día como desarrollador web desde que entras en la oficina hasta que sales? ¿Y qué diferente ha sido desde tu primer año hasta tu sexto año? Pues con el paso del tiempo dentro de la empresa, por fin y al cabo, coger tareas más importantes o por lo menos de cargos más importantes. Al principio, cuando empezaba, pues hacía desarrollo o atendía a lo que serían los tipos de tickets. Si algún cliente tenía algún problema, pues yo lo solucionaba, cogía el teléfono y ahora un poco, pues ya se escala un poco de ser asesor de proyectos o de ir gestionando los proyectos con el cliente, cosa que antes no hablabas con el cliente porque, claro, cuando era al principio no sabes exactamente qué tienes que solicitar al cliente o cómo tienes que decirlo. Porque tú, por ejemplo, cuando eres junior, tú puedes prometerle a un cliente el oro y cuando viene el contrato y el presupuesto y demás y las horas que tienes que echarle para ese oro, tu asesor te va a decir, no, no, nosotros hemos firmado cinco horas, por ejemplo, tú no puedes hacer una cosa de 20 horas que estamos perdiendo dinero en la empresa. Entonces, con el paso del tiempo, ha ido mejorando mi capacidad para decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hablar con el cliente y como que manejamos mejor los proyectos y vamos aprendiendo. Y mi día a día, básicamente, pues actualmente es gestionar lo que serían los proyectos en los que estoy o los que gestiono yo como cabeza de equipo y contestar a los clientes, preparar lo que sería una daily, cinco minutillos para hablar con el equipo, qué vamos a hacer y demás, y luego planear el día. Nosotros, por fin y al cabo, también trabajamos con el cliente directo. Muchas veces puedes planear el día, pero tienes que tener en cuenta de que a lo mejor puede llegar una urgencia o algún cliente que llame por teléfono o algún correo decir, necesitamos revisar esto. Pero principalmente, pues, es planear qué tareas tienes que terminar porque, claro, lo ideal es darle una fecha al cliente, siempre tienes que tener una fecha e intentar llevar los tiempos, pero siempre, muchas veces, una empresa de desarrollo siempre te va a llegar algo, alguna urgencia o algún cliente que necesita ayuda, pero principalmente es planear proyectos y durante la hora, pues, desarrollarla. ¿Has hablado del término junior? ¿Qué es esto de junior? ¿Qué es esto de senior? Para que la gente lo pueda comprender. Pues, junior y senior son términos los que, en cierta empresa, porque no es un término muy genérico, pero se puede utilizar para declararlo, es, por ejemplo, un junior es una persona que lleva de uno a dos años en una empresa y senior a lo mejor lleva cinco hasta diez, depende de qué niveles puedan añadirlo a la empresa. Es una forma de decir cuánto sabe de expertise, pero tú, por ejemplo, te puedes salir de una empresa en la que eras senior, que llevas siete años, que sabe un montón de la tecnología, y te vas a otra empresa y te ponen como junior. Eso no significa que tú has olvidado tus siete años de trabajo, sino que es una forma de clasificar a un empleado para saber en qué nivel está y qué funciones pueden realizarse. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu día a día, de tu trabajo, y qué es lo que menos te gusta? Pues, lo que más me gusta es la satisfacción del cliente. Yo sé que suena un poco, no sé, suena raro, la verdad, pero yo pienso que yo, desde chiquitillo, siempre he tenido un problema en el que cualquiera, hasta incluso ahora, que tú necesitas un programa y tú buscas un programa en Windows para que hicieras una función exacta. Y tendrías que buscarte, te descargabas 800 programas, que son freeware, que son muy chiquititos, y ninguno tiene esa función. Pues tú imagínate yo que ahora con el desarrollo, yo no necesito tener una expertise de programación gigantesco para montar una herramienta que le pueda ayudar tanto a mí, a ti, como a mi cliente. A mí, si mi cliente me dice que hemos hecho su aplicación web, su desarrollo web, y le está funcionando, y está genial, y que está cómodo, a mí eso me satisface, y eso me alegra, porque es ver que tu trabajo está funcionando y encima todo es algo que te gusta hacer y está funcionando para otra persona. Y lo que menos me gusta, por fin y al cabo, pues son la parte contraria, la gente que se queje de cómo tienes que hacer tu trabajo. Al fin y al cabo, tú sabes cómo hacer tu trabajo, no tiene por qué venir gente que te diga cómo hacer tu trabajo, a no ser que sepa cómo hacerlo. Porque muchas veces hay gente que te puede venir y te dice no, es que tú tienes que hacerlo así. Digo yo, entonces no vengas. Si me quieres contratar, es para hacerlo como yo quiero, no es como yo quiera, sino como yo tengo que hacerlo y como yo sé hacerlo. porque tienes que pensar de que tú puedes saber cómo se puede hacer, pero es la mejor forma de hacerlo. Entonces, al fin y al cabo, es como todo en la vida. Si alguien básicamente solo quiere su propio beneficio en vez de llegar a un acuerdo, y si puedes hacerlo tú o puedes buscar una empresa que te lo haga bien, como tú quieres que lo haga, busca esa empresa. Pero no puedas venir a otra empresa a cambiarle su paradigma de trabajo. Si son, por ejemplo, nuestra empresa que somos expertos en desarrollo WordPress, no esperes que yo te haga, no sé, un Laravel o eso. Si te digo que te voy a hacer desarrollo en WordPress, te lo voy a hacer en WordPress. Y te voy a hacer de las mejores prácticas posibles y seguramente de la mejor forma que le hace falta a tu empresa. Pero si quieres otro, por al final, busca otra empresa que te lo haga justamente en eso. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, veo mucho el término ego del informático y veo mucho informático contrario que te dice no, esto se tiene que hacer de esta manera o esto se tiene que hacer de esta manera. ¿Ocurre esto de verdad y por qué crees que quemas? La verdad es que el especimen de informático es muy peligroso, la verdad. Sobre todo porque existe mucho chiringuito informático. Es un término que utiliza un amigo diciendo que al fin y al cabo tú eres un informático que a lo mejor saliste de la carrera hace 20 años. Tú sabes tus tres cosas de informática, tú sabes programar en PHP, sabes una cosita, sabes otra cosita de eso y yo sé hacerlo así. Entonces, hay muchas personas, muchos informáticos que dicen no me lo hagas de otra forma porque no sé, pero no te lo dicen diciendo no sé hacerlo, no. Tienes que hacerlo así porque es así y esta empresa lo hacemos así. No, pero es porque tú no sabes manejarlo, no tienes las ganas de afrontarte, de aprenderlo. Entonces, siempre hay ese ego que se camufla un poco en el que alguien pone muchas sus directrices. Tú tienes que confiar, ser de un informático o un informático tienes que confiar en hacer ciertos desarrollos de una forma. Pero muchas veces eso, que el informático no saben expresarse o no quieren salirse de su estado de conformidad, de estar a gusto y tranquilo en lo que saben y no quieren estar ahora estudiando, buscando formaciones, ver que todo esto bien, más quebrado de cabeza. Pero que sí, existe. Yo creo que también la gente tiene que tener claro que el informático todoterreno que antes hace 20 años se buscaba ya no existe. O sea, la gente lo que quiere y las empresas lo que quieren son personas especializadas y cada vez estamos pasando a la especialización en diferentes tecnologías. Quiero a alguien experto en WordPress que sea lo mejor, me da igual que no sepa sobre otras tecnologías, pero que WordPress lo tenga súper controlado. Y voy a contratar a otra persona que sea experto en JavaScript, por ejemplo. Entonces, de esta manera la gente está perdiendo un poco ese concepto de que ya el profesional todoterreno se está dejando de buscar. Lo que quieren es el mejor una tecnología en concreto. No sé si eso te ocurre a ti o lo sueles ver. Sobre todo, es que estamos pensando de que cuando vemos el término de informático, a ti te ha pasado si te gusta la tecnología. Antiguamente el término de informático era el que sabía arreglar las empresas ahora, el que te conectaba a Internet o el que te instalaba cualquier programa que estaba por ahí que todo el mundo quería tener. Y eso es un informático, sí, pero claro, tú buscas un informático, una empresa, tú no puedes tener a la misma persona que haga seguridad, desarrollo web, administración de red, no puedes, no puedes porque el mundo cambia tan rápidamente que con una sola tecnología necesita una persona que sepa esa tecnología. Si una persona, por ejemplo, de desarrollo web, hace Wordpress, hace React y etcétera, si se tiene que desviar porque cualquiera de uno de ellos en algún momento va a perder no saber las nuevas tecnologías o las nuevas formas de desarrollo y demás, se puede perder muy fácilmente y hay normas que se busquen perfiles especializados porque tú piensas que si tú tienes un desarrollador en Wordpress, esa persona va a saber hacer todo lo que hace Wordpress y a lo mejor se puede tener uno que haga front-end o back-end que al fin y al cabo el desarrollo va visual o que el desarrollo en el servidor, ¿vale? Pues es un especialista en eso, entonces puede moverse entre tecnología, pero quieres salir de ese ámbito por ejemplo de desarrollo que también haga red y haga gestión de hardware y demás, todo eso, es algo que es muy difícil ya y que no es recomendable de absoluto. ¿Qué habilidades y conocimientos crees que las personas necesitan para ser un buen programador? Como programador, como desarrollo de la web y como todo en la vida, dos cosas súper importantes y gratis en la vida, es tener paciencia y ser resolutivo. Si no tienes paciencia en esta vida, no te vas a poner a aprender a programar. La programación no sale porque sí, la programación sale porque tú estás practicando y tienes que tener paciencia de que tú no vas a hacerte el próximo Facebook o el próximo TikTok en una semana que ya desarrollo. Que yo sé que si te echas GPT que le dices hazme una página web y te saca un código precioso, te saca la página web y ya está. Pero eso no es desarrollo web, esa web es estática y tienes que dedicarle tiempo para que sea dinámica, para que haga su función y demás. Entonces la paciencia es importante y ser resolutivo es otro de los más importantes porque si tú no aprendes a resolver problemas, a aprender cosas, a decir yo tengo algo y quiero hacer esto, si tú no aprendes cómo buscarlo ni cómo conseguir ese método, no vas a funcionar como programador porque al fin y al cabo tú tienes que saber cuáles son tus herramientas y cómo utilizarla. Si tú no utilizas esa forma de resolver los problemas o no sabes llegar a esa capacidad es muy difícil que aprendas a programar porque muchas de las cosas que tenemos actualmente es que hay muchísima documentación o muchísimas formas de aprender una tecnología pero la mayoría están desfasadas o se quedan, porque claro, se va actualizando demasiado todo rápido y se quedan desfasadas. Entonces si tú no aprendes a ser resolutivo y buscar cuál es la solución más óptima y la más actualizada nunca vas a llegar a ser un buen programador 100%. Y luego ya pues la herramienta depende de qué quieras estudiar y demás. Es decir, tienes que buscar lo que mejor se adapte a ti y que siempre esté actualizado por lo menos que tú no te quedes obsoleto a lo que ya encuentres sino que siempre estés informado, que vivimos en el mundo de la información, que tenemos redes sociales, tenemos formatos de contenido en vídeo, de documentaciones, de todo, donde siempre es importante suscribirte a un montón de newsletters. Que sean de lo que tú quieras aprender, pero es que una newsletter te puede llegar un día y ser lo mejor que te pueda encontrar porque te dice una herramienta que no hubiera encontrado porque a lo mejor tiene pocos adapters, es decir, de los primeros que confíen en esa herramienta y luego la puedes incluir en tu día a día y puede ser una herramienta increíble. Lo importante es estar siempre en comunicación con lo que tú quieras aprender, lo que quieras hacer. Yo creo que algo que valoro mucho cuando he trabajado con programadores es que sepan cuál es realmente mi necesidad y sepan solucionarla, como lo que has dicho de ser resolutivo porque a veces me he encontrado en la situación en que dicen yo quiero hacer una automotización para ordenar mi disco duro porque no sé qué, un montón de cosas y luego llega el programador y te dicen no, mira, todo eso que estás diciendo no es escalable, va a llegar tres meses y se va a quedar corto, entonces lo mejor es hacer esta aplicación porque es un producto mínimo viable en el que te funciona y a partir de ahí pues podemos sacar funcionalidades extra para ir avanzando, yo creo que es importante que muchas veces el cliente llega y te dice que quiere el mejor proyecto, quiere un proyecto con muchas funcionalidades y a lo mejor la otra persona que tiene experiencia pues te dice oye, esto no es viable o esto sí es viable o esto es por aquí y es un poco lo que has comentado que has pasado de cuando ya llevas seis años programando y asesoras los proyectos pues es capaz de decir mira, esto se puede, esto no se puede, esto tiene sentido o esto no tiene sentido. ¿Tú piensas que también un informático es eso? ¿Puedes ser un psicólogo? a la par porque sabe a lo que se ha enfrentado, sabe aprobado ya hacer ciertas cosas y ya sabe cómo son las mejores prácticas, tú tienes que permitirle que un programador tenga su, que sea fluido su desarrollo porque si él ya está programando y él te asesora y él te hace de psicólogo es porque ya sabe cómo hacerlo, no es decirle exactamente cómo tiene que hacerlo. Si hay alguna mala práctica pues que alguien que te lo enseñe y seguramente lo aprenda, pero es eso, es también confiar en lo que sería lo informático porque son ellos los que están peleándose cada día con problemas reales. Tú puedes tener un proyecto fantasioso y a lo mejor lo ideal es hacer un sexto de ese proyecto, una parte chiquitita y ir canando poco a poco. La verdad es que sí. Todo lo que sabes ahora si volvieses a empezar ¿cómo lo harías? Yo sinceramente sería confiar en la comunidad cosa que yo nunca he hecho porque no me gusta por ejemplo las formaciones de vídeo que están grabadas porque se quedan obsoletas muy rápido. Un vídeo tienes que regrabarlo 100%. Entonces yo siempre me he quedado muy atrás no he utilizado esa información nueva. Entonces yo esos blogs esas newsletters que sigo ahora esa gente que sigo en Twitter en Instagram y demás que son personas que a lo mejor no se dedican a generar contenido sino que les gusta formar y muestran información muestran cómo haces cosas y demás. Eso no lo tuve el primer minuto y ahora es mi día a día. Yo me levanto me acuesto y cuando estoy comiendo cualquier cosa y estoy con el móvil estoy leyendo nuevas formas de hacerlo y eso sinceramente me da la vida como desarrollador porque cada día aprendo algo nuevo o tenerlo en cuenta porque es muy importante saber la experiencia de otros desarrolladores que en algún momento dices lo leí yo una vez en este perfil y demás y todo eso y lo puedes ir a buscar e intentar probarlo cuando toque o cualquier proyecto tuyo personal o cuando quieras hacer alguna prueba es momento de practicarlo y aprenderlo. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere ser desarrollador web y empieza desde cero? Pues lo primero que busque algo afín a él es decir la persona que quiera aprender tiene que buscar cómo es su mejor forma de aprender hay gente que aprende muy bien leyendo libros o leyendo documentaciones hay gente que aprende con vídeos más fácil o con micro consejos no sé cualquier cosilla hay gente que aprende con Reels o con TikTok que existe pero que vaya poco a poco el desarrollo web se puede empezar por lo más básico que es lo que siempre ha funcionado que es HTML y CSS no solo eso aprende cómo se estructura la información y luego cómo dejarla bonita o de forma bonita visualmente y luego puedes ir escalando para aprender JavaScript no necesitas saber todo el JavaScript que ahora se está tan de moda sino que se va a hacer el de usabilidad en la web meter una funcionalidad y demás y ahí poco a poco puedes ir probando y escalando a lo que de verdad quieres hacer porque ya sabiendo esa base ya puedes meterte en cualquier tipo de desarrollo web lo único que es qué quieres aprender qué tipo de framework quieres utilizar los frameworks son un conjunto de herramientas para hacer un desarrollo que ya no tienes que empezar desde cero sino que partes desde una base importante y ya puedes escalar por ejemplo para que la gente lo entienda WordPress podría ser un framework sí WordPress es un framework por debajo porque tiene toda su funcionalidad y todas sus herramientas WordPress a ti te permite crear tus propios temas que los temas son cómo se ve la web cómo se estructura la web el contenido automático que se genere que luego también puedes tú modificar cómo se ve ese contenido y ponerlo pues hacerle su usabilidad y además y aparte pues también tiene lo que son los plugins los complementos que son funcionalidades extras que no van con el tema y todo eso lo puedes desarrollar y con todas las herramientas y todas las funciones que vienen en WordPress te lo facilita un montón para utilizarlo como framework que por eso muchos de los desarrolladores lo utilizan por eso porque tiene ya un montón de cosas ya de por sí que las puedes utilizar de base no tienes que empezar siempre desde cero ¿y a qué ámbito a qué ámbito del desarrollo le debes más futuro y por qué? yo el futuro lo veo disperso porque aparte no soy ni visiólogo ni astrónomo ni nada porque yo ahora mismo estamos hablando de que ahora está súper famosa la IA ahora hay 800 proyectos chiquititos que son con IA que son imágenes que son test y demás todo eso ahora estamos con la IA hace nada y menos estábamos con el web 3 con el blockchain estaba de moda entonces las modas los códigos y aparte de la evolución de todos los sistemas es que no se puede saber cuál es el futuro a lo mejor si quieres decir uno pues puede ser javascript ¿por qué? porque está ya en todos lados y ha pasado de ser un código muy simple o un código para hacer funcionar rápida a ya tener un ecosistema que puede hacer front-end que puede hacer back-end que pueden hacer de todo entonces es una apuesta segura estudiar javascript pues sí puede ser tener un futuro porque ahora mismo está muy abierto pero no implicaría o yo no diría de que solo se estudiara eso porque ahora mismo está de moda funciona bien se está extendiendo muy bien y funciona no va a ser una moda pasajera pero futuro es que puede salir otro lenguaje nuevo que a lo mejor no sé un javascript 2 vamos a decir que puede salir cualquier cosilla de eso que mejore y no es la misma forma buscar un idioma universal que eso no será probable pero que pueda haber un futuro que no conocemos todavía y hablando del futuro ¿qué piensas de la IA y la programación o el desarrollo? ¿cómo está afectando cómo afecta y cómo está afectando esto de la IA? pues a mí la IA sinceramente me gusta lo que pasa es que yo entiendo la gente que tiene miedo de la IA en el sentido yo he visto por redes sociales yo entiendo que esto va a ser muy polémico que los artistas de gráficos cojan una IA y aparezca no sé un cuadro o una imagen hecho a su estilo es normal pero siempre hay que pensar muchas veces que la IA necesita datos para seguir haciendo eso no hay a lo mejor siempre puede haber algún loco que va a decir que yo quiero los cuadros de este artista que he hecho por una IA como yo los quiero siempre va a haber un loco pero no implica que toda la humanidad se vuelva loca o por ejemplo siempre está el miedo de que nos van a quitar el trabajo porque la IA ha resuelto problemas como el desarrollo de textos de copy de copywriting que lo hace automáticamente o para los programadores dicen que nos van a quitar los puestos de desarrollo porque ya genera código ya genera cosas pero tú nunca vas a tener una IA que sepa razonar 100% lo que una persona puede hacer porque claro puedes meterle una cantidad de datos de ingesta pero tiene que estar muy documentada tiene que tener mucha información esa IA para saber por qué se hizo así sino que la IA al fin y al cabo va a intentar buscar cuántas veces ha hecho una cosa para resolver ese problema pero no significa que sea la más óptima en algún momento la IA tenemos que pensar de que solo va a ser una ayuda para nosotros para quitarnos tareas tareas repetitivas o tareas que pueden reducir nuestros tiempos porque eso es la IA es para intentar optimizar ciertas cosas que desaparezcan o que sería no sé puestos de trabajo van a desaparecer porque tienen que desaparecer pero pensar que se van a evolucionar yo sé que a lo mejor un desarrollo web a lo mejor yo que sé dentro de 30 años una IA me reemplace y hace páginas web sola pero alguien tiene que programar esa IA o hay alguien que tenga que darle información a esa IA a lo mejor puedo ser yo el problema es que no puedes decir de que tú te tienes que dedicar 100% a lo que te estás dedicando ahora mismo durante el resto de tu vida tú tienes que evolucionar y lo mismo que ahora mismo yo soy un desarrollador web hace 5 años no desarrollaba web hacía arreglos web yo no podía desarrollar un proyecto porque no sabía ahora soy desarrollador web en un futuro pues no sé lo que seré a lo mejor soy un gestor de proyectos que gestiona gente que desarrolla web es que el futuro es un poco incierto al fin y al cabo tenemos que adaptarnos nosotros al futuro tanto la IA como a cualquier cosa que nos venga en este futuro aquí quiero comentar dos cosas la primera es que yo creo que al final la IA no nos va a quitar el trabajo sino que el profesional que se va a utilizar la IA nos lo va a quitar y luego también cuando hablamos de IA la gente piensa que IA es ChatGPT o MidJourney o este tipo de cosas tú a lo mejor que tienes más conocimiento sobre eso realmente ¿qué es lo que hay detrás de la IA o qué es la IA? la IA al fin y al cabo es un modelo de datos y un modelo de datos es una cantidad ingesta de información enorme en la que básicamente depende de cómo esté la IA estudia esos datos y te hace un modelo donde tú puedas bueno donde la IA va a interpretar los datos lo mismo que ChatGPT al fin y al cabo tiene una IA como tal de conversación tú le pasas un prompt o un mensaje y te devuelve una respuesta que ahora consulta en internet y demás todo eso porque ahora tiene forma de buscar contenido pero se está basando en su modelo finito de datos por eso muchas veces si haces una búsqueda con esa GPT y te dice bueno lo encuentro porque no está en sus datos o no sabe cómo responder es que es normal porque son finitos a lo mejor siempre puede haber alguna IA que crezca por encima y vaya aprendiendo vaya recuperando información pero tienes que tener esos datos entonces muchas veces hay IAs que no son solo eso y tú puedes programar otro tipo de IAs que a lo mejor muchas veces también pensamos de que por ejemplo las coches Tesla tienen su propia IA de reconocimiento gráfico es decir de que está conduciéndose solo las subcámaras que están procesando una cantidad de ingesta de información para saber cómo tiene que virar el volante y centrarse en las líneas las IAs no solo son quitar puestos de trabajo es decir hay mucha IA por ahí escondida que todavía no se llama IA a lo mejor se llama IA porque es más fácil pero es más chirlet ni aprendizaje de máquina que está poco a poco aprendiendo de nuestro comportamiento o es que por ejemplo cuando nos escucha Google o cuando nos escucha Facebook por el micro de nuestro teléfono no habrá ahí algo una IA entre muchas comillas que están creando nuestro perfil es que una inteligencia artificial puede ser un montón de cosas lo que pasa es que lo más polémico y lo más utilizado pues siempre se suele escuchar más y puede llegar a más gente pero seguramente haya mucha IA o mucha inteligencia que estén ayudando a nuestro día a día ni siquiera lo observamos por ejemplo lo que me parece curioso es que cuando hablo con personas piensan que ChatGPT ha inventado lo que es el modelo GPT y GPT es un modelo de lenguaje que lleva yo creo que lo conozco desde 2018 o sea un montón de tiempo de hecho lo utilizaba en ese tiempo obviamente el uso y la calidad que generaba no eran parecida o sea ni parecida pero al final es algo que ya estaba creado que lo han modelado y lo han vendido con un envoltorio muy bonito y es como la IA es como lo que va a solucionar los problemas pero bueno sí es coincido contigo que al final hay mucho marketing y que también el hecho de que en nuestro día a día hay mucha IA o Machine Learning y realmente pues no lo saben es que hay mucho eso que ahora mismo hay mucho de eso pero que no son para el consumidor final entonces es lo que has dicho tú ahora existe el GPT y GPT existía antes pero no era para un consumidor sino era para profesionales o gente que sabía manejarse con la API o las conexiones con eso ahora pues hay más herramientas hay más herramientas de consumidor que al fin y al cabo es lo mismo que si yo tuviera una empresa telefónica y yo abro una franquicia con otro nombre diferente y lo llamo franquicia desconocida y nadie sabe que hay un chat GPT o un GPT detrás es decir hay un montón de herramientas ahora nuevas pero que es eso que hay que confiar aunque sea un poquito que está recién empezado ahora todo el mundo va a querer sacar su idea pero ¿por qué es normal? porque la IA no se ha inventado de por sí la tenían ellos pero ahora van a hacer un producto público un producto para el consumidor final para atraer público y aprender de ese público porque es eso lo que necesita la IA datos e información para ir mejorando ese modelo bueno ahora quiero pasar a la parte de programación segura ¿vale? ¿qué es programar de una forma segura y cómo es de importante? es el 100% de tu trabajo de importante y hay que no hablar solo de programación segura sino programación defensiva tú cuando programas tienes que defenderte de todo no solo de atacantes no solo de gente maliciosa que busque su beneficio sino hasta defenderte de tu propio cliente o de la gente que va a utilizar tu desarrollo porque tú tienes que hacer una programación defensiva en la que tú tienes que pensar si una persona va a fallar o si una persona te va a atacar por alguna forma tú tienes que ver que todas las posibles vías en tu código no sean explotables o no puedan que la explote un usuario normal es pensarlo como no sé coger una botella hacerle agujerito que es por donde pueda entrar o salir el agua pues tenemos que buscar la forma en la que programar eso para que no salga el agua o cuando tenga que salir que salga de forma correcta y eso lo aprendes tú por lógica hay especializaciones dentro de la de la programación o porque me he encontrado muchos casos de programadores que han hecho herramientas o han hecho aplicaciones y no tienen en cuenta este concepto uno de hecho ahora con comisiones obreras que ha salido y se ha publicado lo que lo han hackeado y ves el proceso del hackeo que han tenido y son conceptos seguramente bastante básicos de por grabación y no lo tienen en cuenta entonces esto ¿cómo se aprende? como has dicho los errores son básicos pero es que muchas veces hay tantos tipos de posibles errores que no te da tiempo a aprenderlos muchas veces los programadores se quedan un poco en el principio mejor si tú manejas una tecnología sabes hacer tus cosas pero no sabes cómo mejorarlo o optimizarlo esto lo aprendes lo ideal es seguir ponerse a aprenderlo todos los días ir aprendiendo leyendo estudiando viendo no sé si hay alguna vulnerabilidad aunque no te afecte cien por cien que sepas cómo ha pasado y digas ostras pues a lo mejor mi forma de desarrollar no es hacer yo porque por ejemplo hace un par de años yo no sabía a lo mejor sanitizar campos es decir limpiar campos para que no hubiera ningún problema además pero yo cuando vi la primera persona que me dice es lo importante es lo más importante que tenéis que hacer y dice ostras es verdad y es una función añadirla más a tu tipo de desarrollo y ya poco a poco lo hace en mecánico ¿qué es esto perdona que te rompa de sanitizar los campos? sanitizar los campos por ejemplo si un usuario puede dispone de añadir un bloque de texto de una base de datos imaginaros que a lo mejor por cualquier cosa rompe ese bloque de texto y ahí crea un punto de conexión a la base de datos sin quererlo que alguien venga y con un código inyecte código y se vaya a la base de datos pues sanitizar los datos es coger que ese bloque de texto que va a introducir el usuario a evitar que no haya ningún carácter que pueda pasarse a lo que sea base de datos o que haya algún tipo de exploit es como limpiar los caracteres para que solo sean web y que solo se puedan usar en la web básicamente ¿y qué herramientas y recursos utilizas para ver si un código es limpio o si es seguro o no? o sea, utilizas alguna herramienta simplemente testeas la aplicación y dices oye, voy a ver este campo si puedo inyectar código o cómo haces todo ese proceso lo importante lo importante es que cómo hay una herramienta cómo va a haber una herramienta si muchas personas desarrollan de muchas formas diferentes es decir seguramente hay herramientas que te comprueben y demás todo eso por ejemplo WordPress sí tiene plugin hecho por la propia comunidad de WordPress por el equipo de WordPress para revisar si hay prácticas malas entonces lo importante para tener esa herramienta y demás es utilizar las prácticas las buenas prácticas de ese desarrollo y del tipo de desarrollo que hagas y luego tener la mentalidad de ser defensivo de buscar que no te puedan introducir ese código porque al fin y al cabo piensa que cuando estás haciendo un desarrollo web hay pocos puntos vulnerables porque te tienes que pensar de que si estás haciendo desarrollo web plano donde hagas la consulta en la base de datos que esté protegida que esté ofuscada que esté limpia de que no pueda inyectarte código entonces son buenas prácticas que seguramente cualquier si utiliza un framework si utiliza un tipo de lenguaje tienes que ir aprendiendo y tienes que ir haciendo herramientas pues puede haber un montón básicamente es que depende de que te quieras enfocar siempre muchas veces lo que yo digo es de intentar ser lo más transparente posible al usuario es decir que todo lo que tengas que hacer que implique que pueda conectarse a alguien a la base de datos lo hagas todo en el servidor para que se quede en el servidor y que la parte pública la web sea lo más limpio lo más vacío posible que se vea bien claro pero que no le dé tantas pistas al usuario porque es que un error informático pues que es eso los problemas que has dicho antes son básicos entonces cualquier cosa básica te puede eso pero hasta la cosa más compleja te puede arruinar entonces la idea es intentar ser lo más transparente y que no darle tantas pistas a ese atacante y qué buenas prácticas te has hablado un poco pero qué buenas prácticas recomiendas cuando la gente programa que es tres consejos como esto es la biblia de tienes que hacer esto, esto y esto sí o sí cuando haces algún código lo más importante es sanitizar los campos lo he dicho antes porque es muy importante porque tanto los datos que te pueda introducir una persona en un formulario o como un usuario que esté utilizando la plataforma la imprima bueno que la añade en la base de datos y la pueda guardar es un peligro cien por cien entonces es muy importante limpiar esos datos y que no sean peligrosos para ti otro punto que yo diría para el desarrollo siempre utilizar tanto buenas prácticas como estar siempre actualizado porque tú puedes saber mucho de un lenguaje o de lo que sería un framework pero tienes que saber que se puede actualizar y que tienes que hacer porque muchas veces nos adaptamos a una versión y nos quedamos en esa versión y a lo mejor se actualiza la nueva versión y dice hay unos cuantos parches de seguridad pero es que esos parches de seguridad a lo mejor tienen herramientas que pueden mejorar en tu desarrollo entonces siempre recomiendo estar a la última es decir la última versión siempre actualizar y aprender de hacer algo y un un tercer consejo que ya sería super vital por lo menos para mí es siempre pensar en el usuario porque tú estás desarrollando que yo sé que entiendo que como desarrollador entiendo perfectamente que yo quiero terminar mi desarrollo quiero hacerlo bien y que te queda guay pero también tienes que pensar que sea usable para el usuario porque muchas veces se empieza a hacer un desarrollo un diseño y no se tiene en cuenta el usuario queda muy bonito pero no es usable entonces siempre hay que dejarse un poco la piel por la persona que lo va a utilizar en un futuro y que sea accesible que esté bien desarrollado pero que también sea usable ahora vamos a empezar a la tercera parte quiero hablar de Wordpress nos has hablado de que eres especialista en Wordpress ¿por qué recomiendas Wordpress frente a otra herramienta otro CMS otro framework? yo podría decir perfectamente por los números es decir Wordpress está prácticamente casi en el 50% de internet lo utiliza mucha gente pero yo sinceramente lo que más me ha gustado de Wordpress o por lo menos lo que a mí me hizo ya quedarme un poco enamorado por Wordpress es una magnífica comunidad tanto la española como la global su comunidad es brutal porque no quieren ganar dinero solo por Wordpress tiene su propia empresa tiene sus cosas pero siempre hay gente que está por sí mismo dando sus charlas enseñando cosas nuevas haciendo nuevas integraciones para Wordpress está trabajando en el core de Wordpress ayudando y demás y siempre están haciendo meetup quieren hacer quedadas para hablar un poco de Wordpress entonces esa comunidad te acerca mucho cómo es el desarrollo en Wordpress y te dan ganas de seguir aprendiendo es algo que a mí me enganchó muy fuerte y vamos asisto tanto a Meetup cuando se puede y a la Wordcamp que son los eventos un poco más generales de Wordpress que se hacen por provincia o por país donde tú vas y a lo mejor te tiras un fin de semana entero viendo charlas no solo de Wordpress sino de cosas relacionadas con Wordpress y demás y puedes aprender muy bien y la verdad es que Wordpress es una herramienta muy completa si de verdad utilizas Wordpress porque muchas veces el problema de los desarrollos de Wordpress o los que odian PHP y odian Wordpress es porque no han utilizado Wordpress o no saben utilizar Wordpress yo he visto proyectos que no han llegado en la empresa de ayúdame con esto ayúdame con lo otro y yo veo y digo yo pero es que esto no es Wordpress tú has cogido PHP has utilizado Wordpress para guardar datos pero el PHP te lo has sacado por otro lado has hecho lo que has querido y luego has vuelto a Wordpress para imprimirlo o para mostrarse al usuario entonces no Wordpress porque una de las cosas de los estándares de código de Wordpress pero en realidad de PHP genérico es decir hacer las cosas de la mejor forma y de las buenas prácticas que recomienda para que una cosa pueda leerse tanto dentro de 5 minutos como dentro de 5 años entonces si tú dices Wordpress y no estás utilizando realmente Wordpress es muy difícil de mantener y que no esté utilizando de verdad las capacidades de Wordpress ni de sus futuras actualizaciones ni de sus mejores entonces es una herramienta que a mí siempre me ha encantado desde que la empecé a probar y te ayuda un montón a cualquier proyecto que quieras empezar siempre que hablo con personas de Wordpress y no lo utilizan en su día a día hablan de que es que Wordpress no es seguro que es que tiene plugins que pueden ser maliciosos etcétera ¿crees que Wordpress es seguro? ¿y cuál es el principal problema que tú le encuentras por ejemplo a Wordpress? yo siempre le digo esto a un par de amigos que siempre me han dicho Wordpress no es seguro porque me han hacké y demás todo eso ¿es seguro un coche en un campo en el mitad del campo no sé que has ido a la montaña y te da una pasea ¿es seguro un coche en un campo donde no hay luces no hay personas que pasen no hay cámaras no hay nada? no es seguro aquí puede pasar cualquiera y traerte una piedra y romperte un cristal tú no puedes pensar que Wordpress es 100% seguro nada es seguro en esta vida Wordpress es 100% seguro en lo que hace Wordpress pero Wordpress sabe de que si en algún momento hay algún fallo por ejemplo hace un par de días salió un fallo bastante gordo y Wordpress sabe que tiene que subsanarlo cuanto antes que no es privado que lo hace la comunidad y tiene empresas que lo apoyan y ayudan pero en menos de 24 horas sacó un parche para arreglarlo y automáticamente Wordpress tiene herramientas para actualizar en ese parche menor todos los Wordpress del mundo que tienen esa opción activada y ya solucionan algunos errores entonces ¿Wordpress es seguro? sí todo lo que hace Wordpress es seguro pero es normal que si tú tienes Wordpress y confías también en plugins de terceros y en temas de terceros son más posibilidades que te hackeen es decir no significa que lo que hagas tú lo hagas desarrolles tú significa que vayas a estar un poco 100% seguro lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que son diferentes personas diferentes equipos que desarrollan de formas diferentes y con sus propios estándares es posible que te hackeen o cualquier cosa pero es que tienes que pensar que no solo es la seguridad de Wordpress es la seguridad de dónde está alojado Wordpress de si está enjablado en su propio usuario para que no acceda a otra web de si su servidor tiene cuenta con su propio firewall con su bloque de conexiones su failbang y también de que ese servidor esté optimizado para servir Wordpress para que no haya no sé alguna inyección por SQL que se cargue el Wordpress porque es Wordpress Wordpress si tú no entras a la web Wordpress no existe no tiene si no pasa por el index no pasa por ninguno de los ficheros entonces Wordpress es seguro siendo lo que hace Wordpress y es seguro y es intentar mejorar también todo el ecosistema que llevaría ese Wordpress Sí, yo creo que también el hecho de utilizar plugins que no son conocidos o el famoso uso de utilizar plugins que son piratas o que son gratis y dices no quiero pagar la función de pago pues me lo descargo de donde sea y lo instalo y pretendo que esto vaya a funcionar igual que la versión de pago cosa que jamás deberíais hacer absurdamente porque la mitad de todos esos plugins la de todos los referidos que sí que tienen a lo mejor 200 plugins y más todo eso y lo que están haciendo es comprar un plugin de agencia de que a lo mejor tienen versión ilimitada y a lo mejor ellos pagan 400 euros al año pero a ti te lo venden a 4 o 5 euros pero a lo mejor solo lo están vendiendo a 20.000 personas ok, funciona pero jamás os lo prometo jamás no hay tal vez nunca nada pirateado ni eliminado de eso porque tenéis que pensar que es un plugin que está 100% desconectado de Wordpress de lo que sería el repositorio de plugin porque a lo mejor la versión de pago también está desconectada pero ya no está no lo revisa el equipo de plugin de Wordpress que cuando se sube una versión de plugin y demás pasa por un equipo de revisión y la mayoría de esos temas y lo que sería un plugin pirata inyectan código a lo mejor hacen backlinking de poner un enlace para pillar presencia de tu sitio o ponen publicidad mientras que te das cuenta que muchos de estos temas hackeados o nulet como se conoce te meten publicidad en la que ninguna cuenta de administrador o cuando te reconocen tu IP no te muestran pero cuando entran un usuario genérico te meten la publicidad y tú no te das cuenta lo ideal es hay un montón hay casi 11.000 temas gratuitos en la tienda de Wordpress hay 60.000 plugins gratuitos que a lo mejor no son todos pero sí utilizar siempre los más actualizados los más conocidos siempre ayuda y olvidarse de los hackeados y si de verdad te hace falta esa función paga porque es que no solo estás ganando esa función sino también las actualizaciones de ese plugin que a lo mejor tú el pirata te lo instala hace un minuto y dentro de nada ya está no solo de lo que te añada el hacker o el que le haya liberado pero también puede ser las fallas de seguridad que tengas porque ese plugin está obsoleto y cualquiera que te libera ese plugin pagado no va a estar actualizando ni arreglando código le interesa lo que es la descarga y se acabó yo conforme va pasando el tiempo me voy enfrentando a diferentes Wordpress para intentar vulnerarlos me di cuenta de una cosa muy importante y es que cuando tú por ejemplo atacas una aplicación hecha a medida al final lo que hay es una empresa detrás o tres personas o una persona detrás de esa aplicación que hay muchas más posibilidades de que esa persona cometa errores pero si te enfrentas a un Wordpress te estás enfrentando no a una empresa te estás enfrentando a una comunidad de más de yo diría muchos millones de personas que están todos los días dedicándole tiempo a que Wordpress sea más seguro tenga mejores funcionalidades que al final no te están enfrentando a una empresa te están enfrentando a todas esas personas y eso lo hace mucho más complicado o lo que ocurre es que como tú has dicho antes salga una vulnerabilidad y en 24 horas ya esté cubierta entonces también hay que tener en cuenta eso que no es tanto la aplicación en sí sino lo que el usuario hace con la aplicación es que Wordpress es justamente eso Wordpress a ti te permite hacer lo que tú quieras si lo haces de la forma Wordpress de hacerlo bien genial porque Wordpress lo que te va a hacer es tener tu núcleo tener todas tus funcionalidades que se van actualizando y no si se rompe algo pues lo típico tienes que tener buenas prácticas de desarrollo actualizarlo en tu entorno local o en tu entorno de staging de prueba hasta actualizarlo y cuando está todo ok lo subimos a producción que es el sitio que ve el usuario final pero Wordpress justamente eso es tener un núcleo o un gestor de contenido que esté siempre actualizado y que tenga las buenas prácticas y tú lo que necesites adicionalmente lo tengas al lado y es de lo que más te tienes que preocupar y recomendación 100% no modifica el núcleo de Wordpress el core es decir eso está hecho para que no se modifique si te da todas las funciones te da hooks te da todo lo posible para que no tengas ni que modificar sus propios códigos te lo da todo te da hasta puntos de control de decir quieres meter algo aquí ponlo aquí toma esta función para decir mete este código justamente en la línea 28 del fichero desconocido Wordpress te lo da todo para que no lo modifique porque claro con cualquier actualización esos ficheros se van borrados y se vuelven a descargar para que sean los correctos Wordpress al fin y al cabo es una herramienta muy útil para un desarrollador pero es eso que hay mucho hay que conocerla 100% ¿y qué tipos de ataques has experimentado en Wordpress o con clientes en páginas web? cuéntanos en alguno uff ha habido de todo y me encantan la verdad el mejor ataque que me hizo una bueno no me hizo nadie no fue ni un ataque pero el mejor ataque fue el bot de Amazon eso no es nada malo sino que por ejemplo los Alexa los altavoces inteligentes de Amazon tienen un bot que para recomendarte cosas pues básicamente empieza a hacer un reconocimiento de toda la web si tiene por ejemplo que en una tienda lo que sea me hizo prácticamente una denegación de servicios porque estaba consultándome la web prácticamente 20 páginas al segundo entonces a lo mejor nosotros pues tenemos una lo que es un hosting a medida para esa web que no tenía tantos recursos porque no tiene tanto tráfico entonces eso se va escalando según va necesitando recursos entonces ese bot me hizo una denegación de servicios preciosa y no nos dimos cuenta salvo teniendo logs de conexión y demás todo eso y que el bot se identificaba con Amazon Bot y menos mal pero ataques reales de WordPress a mí el que me gusta es el de los casinos 100% que el de los casinos es que puede entrarte por cualquier lado tú puedes tener 800 plugins de seguridad en WordPress yo he visto WordPress hackeados con Fireware anti-span anti-bot con 20 millones y los hackean porque son plugins al fin y al cabo es fácil decir me salto a los plugins a lo mejor la vulnerabilidad está fuera de un plugin y está dentro de un tema y si entras con un tema y entras en el editor de archivos de WordPress le inyectas un poco de código y ese código ya inyecta a otros ficheros se jajó y los de los casinos me encanta porque básicamente encuentras una vulnerabilidad que yo ese de los casinos lo he visto tanto por un fichero de un tema como un fichero de un plugin como una vulnerabilidad del servidor mediante un disparador un trigger de SQL que lo añade y se borra al momento y eso es lo que te hace crearte pues 300 entradas en tu blog no en la última en la entrada sino se va a la más antigua para que se mezclen con tu contenido y ahí metes pues su backlinking sus enlaces de referidos y sus cosas así para que automáticamente con tu presencia y con tu nivel de escalado que has hecho de forma orgánica se aproveche de ese posicionamiento de tu web y le de enlaces de importancia a eso y lo más importante es coger todas esas URLs cuando lo bloquees el sitio y que nadie puede acceder coges todas esas URLs las guardas y luego las borras para que luego cogerlas en tu share console y borrarlas de Google porque Google si tu blog por ejemplo o tu WordPress muy conocido y está Google visitando o utilizando el index now y cualquier cosilla que ese indexe rápido eso va a indexar muy rápido y todo eso tienes que borrarlo pero hay un montón de formas es que ese es el problema como hay tantas variaciones o posibilidades de si puedes hackear o a través de un tema o un plugin y demás todo eso te va a venir cualquier cosa lo importante es intentar buscar las mejores prácticas y bloquear lo máximo posible que puedas hacer ¿cómo respondes a estos ataques a estas infecciones? ¿qué es lo que haces? lo primero que haces es cuando por ejemplo te llama un cliente y te dice oye me han hackeado la página no sé lo que ha pasado pero no puedo entrar y me aparece publicidad malicios ¿qué es lo que haces? yo primero intento bloquear el acceso a cualquier persona es decir yo cojo el sitio y si puedo depende del hosting del cliente depende de si está nuestra servida y demás es ponerlo en modo mantenimiento o en modo bloqueo que nadie pueda acceder ni siquiera el cliente que sea lo más rápido ¿vale? yo que sé bloquearlo con tu htpass wd para que necesite un nombre de usuario y una contraseña sobre todo para que nadie pulse ningún enlace de ese código malicioso que nadie se infecte si me tengo que infectar yo que soy el desagradedor porque voy a probar y lo primero es analizarlo todo poco a poco ya hemos bloqueado ya nadie que pueda hacer la infección es demasiado grande a lo mejor tira de una copia de su vida se puede limpiar pues que podemos hacer si es un wordpress vamos a analizar los ficheros del núcleo existe una una herramienta que tiene que puedes utilizar a través de las terminales de linux o terminales de cualquier bueno si te van a estar servidos por ssh y wordpress tiene lo que se conoce como wp-click que tú puedes conectarte a tu wordpress a través de la terminal y hay por ejemplo un comando que es wp-core del núcleo de wordpress del núcleo de wordpress espacio verify check zoom que básicamente lo que va es ese plugin ese plugin ese programa tiene ya el código único de cada fichero y te va a analizar carpetas porque es una forma fácil de saber ostras para más modificar estos ficheros o más modificar estas cosas del núcleo ahí la mayoría lo suelen hacer así o te suele decir que cuando existe a lo mejor un fichero que está suelto y dices este no es del núcleo de wordpress es una forma de saber cómo limpiarlo si tienes un control de versiones también de tu web es más fácil también de verlo y otro consejo pues también todos los plugins borrarlos y reinstalarlos de nuevo porque si te has entrado por ahí seguramente venga por ahí también analizar los logs de justamente cuando ha pasado si te has generado una url o cualquier cosa pues revisarlo ver si te has metido por los comentarios tienes que analizar un montón de formas de lo que tienes que hacer pero lo importante siempre es desconectarlo para que nadie vuelva a hacer porque muchas veces las webs se infectan porque es otro usuario que ha ido a meterse y se ha infectado y se ha ido a otro sitio entonces mientras que tu web también la tengas enjaulada que es decir que tu web no solo en un servidor sino por ejemplo un usuario donde no puede acceder a otra web pues genial de otra forma se utiliza pero depende también mucho de la infección pero la mayoría al fin y al cabo como tus datos están guardados en una base de datos pues si estás cargando un código busca ese código en la base de datos o busca qué código en el sentido de que tú estás viendo que se está inyectando que se puede hacer que muchos lo que te hacen es inyectar un PHP que consulta a una API externa y te mete ese código te sale en la pared entonces un truco muy chulo es buscar si hay alguna función de base 64 que básicamente lo que estás codificando lo que estás codificando para que no se sepa exactamente lo que estás metiendo y la mayoría de plugins no debería utilizarlo ninguno entonces tú vas buscando ese base 64 por todos lados y encuentra otras posibles la verdad es que es muy curioso porque sale de todo y la gente es muy ingeniosa para ver exactamente cómo llegar a impactar un WordPress para hacer el mal siempre somos más ingenios sí, sí por supuesto en relación a seguridad cuando creamos una página web en WordPress ¿cuáles son tus checklists de yo necesito para crear una página web en WordPress hacer esto, esto y esto ¿qué es lo que podrías recomendar? pues lo primero son las necesidades a lo mejor propias del cliente tienes que ver que lo que necesitas puede ser de alguna forma atacado o puede ser de alguna forma no sé utilizar de forma indebida porque tienes que planearlo de cómo hacer ese desarrollo de forma segura y que no haya ningún problema de hacer ese tipo de desarrollo y luego pensar ¿qué tipo de WordPress vas a hacer? porque WordPress puede hacer una página o puede hacer un blog puede hacer una tienda online vale para todo pero siempre hay que buscar un hosting seguro que esté optimizado para WordPress que tenga buenas prácticas que tenga su método de firewall tiene su bloqueo de bots tiene su cosilla así y aparte del hosting que pueda manejar ese WordPress y de seguridad pues eso todo lo típico y lo básico que sería WordPress de no utilizar nombres de usuarios de admin o claves súper fáciles o decir que el admin es el nombre del dominio intentar evitarlo no mostrar los usuarios que da igual que se muestre un usuario porque tiene que haber una vulnerabilidad real para poder eso pero no intenta utilizarlo ver que los formularios estén protegidos con captcha o cualquier cosilla y intentar buscar tú mismo cómo se podría atacar intentar no utilizar plugins que llevan más de tres meses sin actualizaciones a lo mejor hay un plugin que sí está actualizado pero que no necesita tanta actualización pero intentar no utilizar plugins buscar plugins de utilizar por ejemplo hay un plugin que hizo Javier Casares que es de aquí de la comunidad de WordPress de Granada que se llama WP Vulnerability que lo instalas y automáticamente te envía cada semana cuando tú le digas un correo de que se han salido de una vulnerabilidad con los plugins que te han instalado y a lo mejor tú vas actualizando tu WordPress cada día perfecto pero a lo mejor sale una actualización por la noche y sale una vulnerabilidad muy grave y tú no te das cuenta hasta que entra la página del plugin y es un plugin muy bueno porque te detecta si existe una vulnerabilidad en una base de datos de todas las bases de varias bases de datos de vulnerabilidades y ya sabes que te voy a actualizar es buscar buenas prácticas e intentar verlo más seguro y es un plugin que no te consuma recursos porque hasta que no entras a la página del plugin o a la de análisis de actualizaciones no va a estar ahí a lo mejor si que he tardado un microsegundo cuando estás dentro de un admin pero en la parte del usuario no va a afectar la cantidad de plugins no afecta el rendimiento y son prácticas que hay un montón de utilidades que se puede instalar y se puede mantener ahí que son seguridad pasiva pero principalmente pues importa mucho lo que es el nivel del proyecto o no va a instalar 800 millones de herramientas de seguridad de WordPress para un proyecto muy chiquitito pero sí tener buenas prácticas y bloquear cosas por las que no te entre un usuario por algo básico o simple bueno vamos a pasar a la última parte vale a las preguntas rápidas ¿eres más de software o de hardware? de software 100% si tuviese que programar en un solo lenguaje de por vida ¿cuál sería? diría como están las cosas ahora sobre Crick porque PHP dicen que está muerto pero no está muerto porque ha avanzado demasiado ya está en la 8.4 yo me equivoco y parece que si es que está muerto lo que pasa es que hay poca gente que puede trabajar en el 100% no quiere este financiar pero por el momento me gustaría a ver que no va a afectar a Crick ahora que se ha tenido tanto gracias a Nub y a todas las herramientas pero es una utilidad bastante importante 5 plugins que necesitas sí o sí en tu WordPress esa es buena la verdad plugins a ver mínimo una de copia de seguridad yo sé que no es recomendable de tener un plugin de copia de seguridad dentro pero es una opción más es decir lo ideal es que lo haga la base de datos perdón la base de datos lo haga el servidor y el servidor lo guarda en otro sitio que lo puede hacer a nivel de servidor a nivel de sitio y también lo puede hacer a nivel de WordPress tu WordPress puede tener un plugin de copia de seguridad y esa copia de seguridad pues te lo guarde en otro sitio importante tenerlo uno que es a lo mejor puede fallar además todo eso pero hay plugins muy buenos que hacen esa copia de seguridad otro plugin deseo da igual que quieras utilizar busca el que tema te convenga porque yo sé que existe RackMath Yoel Joas el Siren One hay 800 pero al mínimo tengo uno deseo que yo sé que WordPress en un futuro quieren meterlo esto de forma manual por lo menos las funciones básicas pero WordPress ahora mismo no tiene funciones básicas para eso entonces uno deseo mínimo para que tú puedas tu título tu descripción tu imagen como se ve en Google o en los módulos de búsqueda mínimo eso otro plugin más uno de imágenes muchas veces cuando estás desarrollando o puedes tener uno de imágenes que es por ejemplo de optimización de imágenes vamos a decir es muy típico que un cliente tú le pongas 800 pistas es decir súbeme una imagen a 1024 por 1024 píxeles no más por favor no más lo bloquea de cualquier forma pero siempre hay un cliente que te sube una imagen de cámara de 6000 por 6000 píxeles a 28 megas a pesar de que tú la has limitado pero la has subido por FTP y ha puesto la URL buscar un plugin también de optimización de imágenes y de generación de medios para evitar de que alguien suba un medio tan gigante porque una web o un ordenador cuando tú le pones una imagen web a 5000 o he visto clientes que han subido imágenes a 10.000 píxeles por 10.000 píxeles porque la han exportado de un Illustrator y a pesar de que tú haces las miniaturas que haces Wordpress y demás todo eso de alguna forma se lo sartan o no utilizan que es eso es hacer desarrollo defensivo para evitar que se lo sarten pues un plugin de imágenes que te optimice esas imágenes te reduzca el espacio y que te las convierta en un formato más web de lo que es eso pues sería más plugin otro que diría sería el de el que he dicho de Javier Casara de WP Vulnerability porque es que te envía un correo y sinceramente seguridad activa es decir está pendiente ahí si encuentras una vulnerabilidad cualquier plugin te llega un correo y lo sabes está genial y otro 100% que se recomienda a todo el mundo es uno de configurar correo dentro de WordPress es el servidor SMTP porque tu WordPress te puede decir que han cambiado la contraseña de tu admin y demás todo eso a lo mejor tu servidor no tiene un servidor de correo o no lo has configurado un servidor de correo entonces con un plugin de por sí que te permita configurar una cuenta de correo de tu dominio ya sabes que toda la información que te tenga que llevar a tu WordPress ya sea de clientes ya sea de pedidos ya sea de cambios de contraseña a lo mejor si tiene un plugin de seguridad que te envíe aviso pues sabes que tiene un servidor de correo el propio WordPress como tal de enviarlo es decir de tu propio dominio y no te va a llegar spam y siempre te recomiendo tener un plugin de SMTP vamos la siguiente sería ¿eres más de Mac Windows o Linux? Mac para trabajar Windows para disfrutar Linux para comodidad vamos a decir porque si tuvieses que hacerlo de por vida ¿qué preferirías? ¿solamente utilizar Elementor o solamente utilizar código? yo mi problema que tengo es que yo vivo en el campo en el campo del código es decir yo tengo una total libertad con el código no tengo problema con Elementor lo he utilizado tengo proyectos hechos con Elementor porque a lo mejor eran proyectos rápidos que quería darle un diseño rápido no tenía ganas de hacer el código porque a lo mejor no era tan necesario yo tengo proyectos montados pero yo prefería tener código que por mí porque Elementor tiene el problema de que está limitado a lo que se le ha ocurrido a los clientes o al equipo de Elementor que es un equipo de marketing y no sabe tanto de desarrollo de usabilidad de desarrollo entonces muchas veces todas las herramientas de Elementor se te quedan cortas por lo menos para hacer desarrollo a medida que es lo que hacemos nosotros que es muy bonito que todas las páginas web parezcan que están hechas en Tailwind que prácticamente todas tienen la misma forma pero todos los tienen las mismas demos que viene Elementor que viene yo sé compras en pero con las empresas con las que yo trabajo tienen un desarrollo muy específico y lo mejor es toda libertad de código y mi página web si se rompe Elementor me da igual va a funcionar si Elementor falla una cosa o cambia un bloque entero tengo que renovar toda la web y no quiero mi web es 100% mantenible en el futuro Visual Studio Code o Sublime Text Visual Studio Code para trabajar 100% el Sublime Text yo era un enamorado me encantaba utilizaba el Package Manager 100% pero Visual Code 100% porque está muy adaptado para un desarrollador y puedes hacer un montón de cosas un Sublime también pero vamos a hablar claro y que Visual Studio Code ya está mucho más extendido mucho más usado y hay un montón de plugin y un montón de todo de todo lo que quieras si tuvieses que utilizar una IA para programar ¿cuál sería? voy a decir la que estoy utilizando ahora que es GPT me gusta mucho GPT como funciona al fin y al cabo tienes que aprender a hacer los programes en condiciones y yo me quedaría con esa con toda la gama familiar de GPT porque ahora mismo por ejemplo estoy utilizando el GPT Vision que es para analizar imágenes porque estoy haciendo un proyecto en el que necesito analizar 300 imágenes que tienen texto y demás y yo quiero pasar todas esas imágenes a WordPress de analizar todos los datos prepararlo todo y ese GPT me va a pasar un JSON ¿vale? entonces yo por el momento estoy contento con GPT porque todas las demás IAs las veo un poco verdes o por lo menos no al nivel que tiene GPT y GPT puede estar creciendo con sus más y con sus menos pero por el momento me quedaría con la familia GPT bueno pues hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias Adán por estar aquí y por venir os dejo abajo en la descripción sus redes sociales por si queréis ver su perfil profesional y nos vemos en la próxima paz beats y código chao